hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con nuestras piezas soldadas y para ello he traído unas nuevas operaciones básicamente en el vídeo anterior el cual lo voy a dejar en la descripción del vídeo enseño todo el proceso para llegar hasta aquí entonces desde aquí partiremos venimos a miembro estructural y vamos a crear nuestra base de elementos de una tubería de 4x4 si a ustedes no les aparece los diferentes sistemas de unidades que existen en el mercado les voy también a dejar el vídeo para que ustedes puedan aumentar sus estructuras entonces venimos a nuevo grupo y vamos a crear las patas ya aquí ya está básicamente aquí el tamaño estamos ya y ahora sí y aquí ya tenemos nuestra estructura principal básicamente ahora lo que vamos a dar a conocer es cómo hacer las patas de mayor área y una especie de estructura de soporte ya que esta mesa es una mesa de trabajo eléctrica ya ahora sí procedamos a realizar todo lo que corresponde a la parte inferior en este caso voy a crear unas patas de mayor área entonces venimos a creo que seleccionamos la cara y procedemos a realizar un rectángulo en el centro ya a estas les voy a dar las medidas de 70 por 70 y vamos a hacer una extracción entonces para minimizar tiempo el proceso vamos a crear varios planos para proceder a crear simetrías nada más entonces aquí extruir y vamos a hacer una instrucción de 10 y aceptamos ya y ahora si procedamos a crear los planos entonces voy a crear un plano de referencia con la vista alzado y necesito que se posiciona en la mitad entonces de ancho es de 800 entonces pongo 400 y acepto y lo mismo hacemos con el largo esto está en la vista lateral entonces aquí conozco la vista lateral y le doy la medida de de 1000 de 1000 dividido para dos 500 y aceptamos ya y ahora sí procedamos a realizar en la cartela me parece que es para aumentar el el soporte para que tenga mayor rigidez nuestra estructura entonces venimos a piezas soldadas a cartela y vamos a seleccionar las dos caras ya aquí le voy a decir que sean de mayor distancia voy a poner colocar 50 por 50 y ya son muy pequeñas voy a colocarle de 100 ya ahí está mucho mejor y aceptamos y ahora necesitamos que esto este proceso se nos realicen las cuatro patas entonces para ello es muy sencillo ya que vamos a utilizar estos planos como referencia nada más entonces venimos a simetría y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar la cara de la mitad y aquí los elementos seleccionamos la pata de área y nuestra cartela y aceptamos ya y ahora vamos a utilizar el plano de forma horizontal y vamos a reproducir nuestros elementos entonces venimos a simetría y seleccionamos nuestros elementos que queremos que se copien y miren ya se forman de forma automática ya se copia los elementos y aceptamos a ver necesitamos que se copie este elemento y las patas cuando tengan ese error borran y buscan sólidos para hacer la simetría en esto es más sencillo ahí copian los elementos y ella se copia al otro lado y aceptamos ya ahí está de forma perfecta y ahora sí procedemos a ocultar nuestros planos y a colocarle un tablón en la parte superior entonces para el tablón es súper sencillo seleccionamos la cara y croquis en este hacemos un rectángulo de dos puntos ya y le damos las medidas entonces con respecto al centro voy a darle de 25 por 25 entonces en cada extremo le voy a separar 25 con respecto a la arista de la estructura entonces voy a colocar las medidas en cada lado ya y me falta en la parte superior ya ya una vez que está de forma correcta venimos a la operación de extruir y extruimos hacia la parte superior entonces le colocó de 10 y aceptamos ya ahora esta mesa como está destinada para hacer mesa de trabajo eléctrica el proceso siguiente es realizar un tablero para que se coloquen los materiales eléctricos entonces para ello venimos a piezas soldadas croquis y vamos a proceder a realizar una especie de tablero pero este es de forma vertical a ver necesito ya ahí está de forma correcta cortamos los elementos y vamos a hacerle una estructura en primer paso entonces vamos a darle las medidas primero estas medidas son de de 600 voy a colocar ya y de ancho de 1000 ya y ahí está de forma correcta vengo a salir del croquis y a piezas soldadas aquí necesito el mismo tubo de 40 por 4 tubo cuadrado y voy seleccionando el perfil en donde quiero que se coloque ya y aceptamos una vez que ya tenemos nuestra estructura el siguiente paso es realizar una especie de de tablero para que en este se coloquen nuestros equipos eléctricos entonces para ello venimos a la cara y croquis ya y ahora si nos da la posibilidad de realizar un croquis y vamos a realizar en las mismas medidas de de nuestra estructura entonces nos posicionamos en el extremo y hacia el otro extremo y eso sería todo ya y ahora si vamos a realizar nuestra operación de extrucción y eso sería todo básicamente ya ahí van a colocarse los los equipos eléctricos y bueno revisamos y está de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós